Te explico, esto es un proceso Sé que eres nuevo en esto Hoy seré tu maestro Baby, yo estoy puesto Dime, te paso a visitar O te voy a buscar Dónde me ha llegado, yo quiero llegar Experimental Y es que no es que un lugar Dónde te voy a llevar Sé que te va a gustar Experimental Yo lo voy a llevar, dile a tu maíz que Te vas pa' la uni, yo te voy a desclase Tengo los condones ready Así que mami, bájate el panty Fonte bella con él, yo sé que esto te emocioné Oye Si voy rápido, perdona No tengo que decirte Estoy loco por repetirte Por eso te vine a visitar Se me hizo realidad Una noche mágica Pichemos la plática, vamos a vernos ya Dime, te paso a visitar Dime, te paso a visitar Se me hizo realidad Una noche mágica Pichemos la plática, vamos a vernos ya Dime, te paso a visitar O te voy a buscar Dónde me llevo, yo quiero llegar Experimental 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 Yo conozco un lugar Dónde te voy a llevar Sé que te va a gustar Experimental Ese sí te apretaba y se abrió Estaba llena de nervios Pero eso no impide El lado mío se acostó Yo se voy a andar del pelo La mano se me durmió Y en su historia tiene que conmigo Fue que se vino Hay una noche mágica En un sitio oscuro Por lo aseguro que voy un poco más duro Mientras eso me estimuló Cumple un sueño de hacer algo romántico desnudo Y ahí te pude a buscar Si es la once y media yo tienes que hallar Una excusa te tienes que inventar Pa' que tu país no te vaya a pillar Te voy a visitar Si me dice realidad No me eches mágica No me eches mágica Pichemos la plática Dime, te paso a visitar O te voy a buscar Dónde me llevo, yo quiero llegar Experimental 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 Yo pongo un lugar Dónde te voy a llevar Sé que te va a gustar Experimental Experimental Te voy a visitar Se me dice realidad Me eches mágica Me eches mágica Me eches mágica Pichemos la plática Pichemos la plática Me eches mágica